El 24 de marzo, nuestra iglesia recuerda a Santa Catalina de Suecia, patrona de las vírgenes, año 1381, Suecia. Catalina Ulsdóter nació en el año de 1331 en Bástenla, Suecia. Fue una monja brigidina y santa de la iglesia católica. Era hija de Santa Brígida y su nombre se halla muy relacionado a la obra de su madre. A los 12 o 13 años fue dada como esposa al caballero Egar von Quirén. Catalina, quien había vivido en un hogar de profundas convicciones religiosas, acordó vivir con su marido en castidad la misma noche de bodas. Su madre, Santa Brígida, abandonó Suecia para presentar en Roma las reglas de su nueva orden, la Orden del Santísimo Salvador. Catalina se le unió poco tiempo después, pero en 1351 recibió la noticia de la muerte de su marido y decidió permanecer al lado de su madre en Roma participando en las actividades de oración. Ayuda a los necesitados y peregrinaciones dentro y fuera de Italia. A la muerte de Brígida, el 23 de julio de 1373, Catalina se convirtió en su heredera espiritual y como tal la sucedió a la cabeza de la nueva orden. Acompañó los restos mortales de su madre hasta Suecia para sepultarla en el convento de Badstena. Ella misma ingresó como monja dentro del convento y se convirtió en la primera abadeza del mismo. En el verano de 1375 regresó a Roma para participar en el proceso de investigación y canonización de su madre. Consiguió también la aprobación de las reglas de la Orden Brigidina. En 1380 regresó a Suecia y el obispado le entregó formalmente la dirección de la nueva orden religiosa. Falleció el 24 de marzo de 1381. En el año 1484, el Papa Inocencio VIII dio la autorización para venerar a Catalina como santa en Suecia y algunas de sus pertenencias fueron conservadas como reliquias. Se le representa acompañada con una sierva que de acuerdo a la tradición la ayuda para proteger la virginidad de las jóvenes de los hombres deshonestos. Se le han atribuido milagros en Suecia y en Italia, algunos de ellos en vida. Oh Dios, que has concedido a Santa Catalina la agradable virtud de la entrega de espíritu y voluntad. Concédenos por su intercesión, ser fieles a ti, a tu voluntad, a lo que has destinado para cada uno de nosotros y que nuestros sentidos te alaben y bendigan a ti, Señor, en todo momento. Por nuestro Señor Jesucristo, Santa Catalina de Suecia, ruega por nosotros. Amén.